Hace tiempo que no te veo Si yo siempre he sido un hombre contigo, mujer nunca te he hecho nada No se porque tu te escondes, no quieres darme la cara Si yo siempre he sido un hombre contigo, mujer nunca te he hecho nada Si yo siempre he sido un hombre contigo, mujer nunca te he hecho nada Solo un poco de cariño y que te dejes querer Es todo lo que te pido, muchacha compláceme Es todo lo que te pido, por favor compláceme